El capítulo 31 de Génesis narra la historia de Jacob y su partida de la casa de su suegro, Labán. Después de haber trabajado para Labán durante muchos años, Jacob decide regresar a su tierra natal con su familia y su ganado. Jacob comienza a sentir que Labán y sus hijos se han vuelto en su contra y que ya no son tan amistosos como lo eran antes. Además, Jacob se da cuenta de que ha sido tratado injustamente y que Labán ha cambiado su salario varias veces. Por lo tanto, decide que es hora de partir. Antes de su partida, Jacob se encuentra con sus esposas, Raquel y Lea, y les cuenta sobre la situación. Ambas mujeres reconocen que su padre no las trata correctamente y le dan su bendición para que se vaya. También están de acuerdo en que es hora de abandonar la casa de su padre y regresar a la tierra de Jacob. Jacob y su familia se preparan para dejar la casa de Labán en secreto. Mientras tanto, Raquel aprovecha la oportunidad para robar los ídolos domésticos de su padre. Jacob no sabía que Raquel había tomado estos ídolos y se enoja cuando Labán los persigue y los alcanza, acusándolos de robo. Jacob niega haber tomado los ídolos y le dice a Labán que le permita buscar entre sus posesiones para probar su inocencia. Sin embargo, Raquel se sienta sobre los ídolos y le miente a su padre, diciendo que no puede levantarse porque está en su periodo. Labán no encuentra nada y, finalmente, Jacob se enoja y reprende a Labán por su trato injusto y por perseguirlo sin causa. Después de una discusión acalorada, Jacob y Labán hacen un pacto para no hacerse daño mutuamente. Construyen un montón de piedras como testigo del pacto y se comprometen a no cruzar ese límite para hacerse daño. Este capítulo muestra la división y la tensión entre Jacob y Labán, así como la astucia de Raquel al robar los ídolos. También resalta la importancia de la justicia y la integridad en las relaciones familiares y cómo Dios protege y guía a su pueblo incluso en medio de situaciones difíciles. En resumen, el capítulo 31 de Génesis marca un punto crucial en la vida de Jacob y su familia, ya que deciden dejar la casa de Labán y regresar a su tierra natal. A través de esta historia, podemos aprender sobre la importancia de la honestidad, la justicia y la confianza en Dios en nuestras relaciones familiares y en nuestras decisiones de vida. Gracias por ver el video.